¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo que es bastante, bastante curioso, ¿de acuerdo? Tengo muchas ganas de hacerlo, lo he estado pensando y vamos a ello. ¿Qué es lo que vas a hacer en este vídeo, Farrel? Coméntanos porque nos tienes un poquito con la intriga. Muy sencillo, chicos. He estado pensando en realmente cuántas creaciones habéis hecho relacionadas con el canal de YouTube. ¿Cuántas creaciones habéis hecho relacionadas con Farrel YouTube? Tanto en imágenes, como en Superstar, como en maletines, como en títulos, como en arenas. Me habéis hecho un montón de cosas, cosa que principalmente tengo que admitir que estoy muy, pero que muy orgulloso, chicos. Todo esto no sería posible sin vosotros, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Así que lo que voy a hacer en este vídeo, chicos, voy a hacerlo a lo loco, a lo hardcore, ¿de acuerdo? Si se vuelve muy largo, lo pondré en dos partes y punto, no pasa nada. Pero en esta ocasión lo que me apetece es reaccionar completamente a todas las creaciones que me habéis hecho, ¿de acuerdo? Por lo menos analizándolas un poquito por encima y realmente dándoles el protagonismo que creo que se merecen. Porque es que es lo que digo, gastáis un poquito de vuestro tiempo y hacéis cosas muy, pero que muy chulas. Así que voy a verlas con calma, ¿de acuerdo? Perdón, colocamos el primer hashtag, que es FarrellYouTube y como segundo hashtag vamos a colocar Farrellianos. Madre mía, chicos, tengo un poquito de miedo, porque es que es lo que digo. Vamos a darle tanto a Superstar como a cuerpo bloque, como a imagen, como arena, como títulos, como Morning The Bank. Se viene lo bueno, chicos. Se viene lo épico. Así que sin más dilación, no me quiero imaginar cuántas cosas vamos a ver. Le damos a buscar y a disfrutar. Empezamos. A ver, ¿está todo bien, no? Vale, sí, está todo bien. Bien, empezamos con el título Farrelliano. Que este título, sí que es cierto que lo hemos visto en muchas ocasiones, pero no me canso de verlo. Quiero que pone The Chammies Heed y luego por otro lado, obviamente, el logo de YouTube y en el medio, el logo del canal. Obviamente, ese color rosado que característica, caracteriza, mejor dicho, tanto al canal, muy, pero que muy bonito. Pasamos con el segundo personaje, que en esta ocasión es un Farrell con sudadera. Tenemos el logo por aquí y, obviamente, el resto de color también de morado. Le damos la espalda y ahí lo tenemos, chicos. El banner por detrás. Brutal. Es que esos detalles son muy, pero que muy bonitos. Las cosas como son. Pasamos con el tercer Farrell. Bueno, con el segundo, mejor dicho. Vale, este Farrell está más orientado, yo diría, que al toque Jeff Hardy. Llevamos un gorrito como antaño. En el pasado tenía gorrito para la gente que no lo sepa. Pues, bueno, si vais al 2017, si vais al 2016, me podéis ver con un gorro muy, pero que muy bonito. Vale, los brazaletes de Jeff Hardy y también el logo del canal. Cuidado porque creo que por detrás tenemos a Gene Neyhart, a Natalia, a Jeff Hardy y al propio Bret Hart. O sea, es que son detalles, chicos. Son detalles que me gustan demasiado. Pasamos al Morning The Bank Farrelliano. Farrell in the Bank. Claro que sin nada de Morning The Bank Farrell in the Bank queda muchísimo, muchísimo mejor. Impresionante, tío. Me gusta mucho. Así que, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Pasamos a otro Farrelliano, que en esta ocasión volvemos a lo mismo, chicos. Brazaletes de Jeff Hardy, camiseta negra y por esta zona el logo también del canal. Le damos la espalda, no tenemos nada. Y luego, como atuendo alternativo, tenemos a Farrell completamente al más puro estilo Bret Hart. Me flipa mucho, tío, de verdad. Farrell Super Saiyan, chicos. Esto ya es otro nivel. Hemos pasado de ser humano para ser un maldito Super Saiyan. Quien se ponga tonto, le lanza un Kamehameha. Qué madre mía, lo dejamos frito, chicos. Ahí está, remate RKO y su antombón pelo rosa, ropita morada, impresionante. No sé cómo tenéis esa originalidad y esa creatividad a veces, de verdad, que flipo, chicos. Pasamos al Farrelliano Clap. Un Farrelliano un poquito más pandillero, por así decirlo, pero que también mola bastante. Pasamos a otro título Farrelliano, uno de los más bonitos, a mi parecer. Realmente, lo único que ha hecho es cambiarle el color radical al campeonato actual y pasarlo a morado. Y de fondo, el logo. Pero, quieras o no, queda muy, pero que muy bonito. Pasamos a Saúl López, chicos. Mi primer y único personaje Minecraftiano, por así decirlo. Yo lo llamo así. ¿Qué queréis que le haga? Que me han creado cuerpo bloque, ¿de acuerdo? Me gusta mucho, tío. Ojalá, chicos, me crearais más cuerpos bloque porque me parecen súper graciosos y súper curiosos. De verdad, muchas, muchas gracias. Mola un montón, ¿eh? Las cosas como son, mola demasiado. Y creo que por detrás pone Farrell YouTube. Obviamente, al ser cuerpo bloque no se aprecia tanto, pero igualmente mola demasiado. Pasamos a Farrell War, chicos. Un Farrelliano gladiador porque así somos nosotros. Cuando no estamos peleando en el ring, estamos peleando en el coliseo con Julio César. Mola demasiado. Y luego, en nuestro tiempo libre, nos hacemos un maldito ninja que también mola un montón. Brutal, simplemente brutal. Pasamos a otro Farrellito, chicos. Farrellito en esta ocasión con los cascos de música que tenemos. Que, por cierto, creo que son morados, sí. Son morados. Y luego, por detrás tenemos a Gene Neyhart, Owen Hart, Bret Hart, Jeff Hardy y Natalia. Como no puede ser con el campeonato de mujeres, sí, señor. Pasamos a otro Farrell, chicos. En esta ocasión volvemos a... Uh, un momento. Este Farrelliano creo que todavía no lo tengo descargado, chicos. Es un Farrelliano, pero al más puro estilo 100%. Jeff Hardy. Se parece un montón las cosas como son. Que sí, no deja de ser Farrell, pero estaba muy, pero que muy orientado. De Charismatic Enigma. Pasamos en lo que en esta ocasión sería una arena. Mola muchísimo. Dentro de muy poquito también tendremos vídeos relacionados con los shows Farrellianos. Porque me hacéis un montón y quiero que los veáis, ¿de acuerdo? Pasamos a Mini Farrell. Madre mía, y con su chaquetita de cuero. Con su gorrito. Y sus gafas de sol, sí, señor. Chulito, cuanto menos. Tenemos ropa rosa y logo de canal. Me encanta. Pasamos al Money in the Bank de Jacob Kim. Primer personaje del modo carrera de WWE 2K9 Team. Los colores de su padre, de Nathan Kim. Ese Jacob morado. Me mola mucho. Pasamos a otra categoría más. Pasamos a Farrell Rollins. ¿Cómo que Farrell Rollins? ¿Qué es esto? Oh, tío. Me flipa. Me flipa demasiado, chicos. Farrell Rollins. El atuendo de Seth Rollins. Pero, obviamente, pasado y orientado al canal. Color rosa, color negro. Impresionante lo bien que queda, de verdad. O sea, gracias al creador de este personaje. Porque mola demasiado. Farrell Blanco. Este Farrelliano sí que es cierto que también me flipa demasiado. Porque tanto el atuendo, como el diseño, como los colores. Están muy, pero que muy bien hechos. Este suscriptor le metió mucho, mucho cariño. A este Farrelliano. Pasamos con las imágenes. Familia Farrelliana. Brutal, chicos. Simplemente brutal. Tenemos al cazador. Tenemos a Nathan King. Tenemos a Steve Storm. Y tenemos a Jacob. Me encanta, tío. Es más, es muy posible que en un futuro haga como memes, por así decirlo. Que me habéis creado vosotros mismos en la creación de comunidad de descarga. Porque son bastante, bastante graciosos. Pasamos al pepinillo Farrelliano. Obviamente, chicos, esto no podía faltar, ¿no? En todos los directos hablo de que tengo ganas de hamburguesa. De que siempre que me pido una me la pido con un montón de pepinillos. Aquí lo tenemos. Pepinillo Farrelliano. Bastante, bastante gracioso. Y por primera vez y única, chicos, tenemos a una Farrelliana. No sé por qué no le dais más caña a crear también personajes femeninos orientados al canal de YouTube. Porque también podría molar mucho. Imaginaos una Elimination Chamber de Farrellianas. Eso podría ser brutal. Así que desde aquí, chicos, os invito a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Pasamos a otro Farrell con el atuendo al más puro estilo Bret Hart. Tenemos de finis en el Twist of Face y la Swanton Bomb. Los Hardy Boys. Y por cierto, creo que en la chaqueta pone Happy Farrell Day. Bastante, bastante guapo. Título de Nathan King. Esto creo que todavía no lo tengo. No estoy muy seguro. Pero queda impresionante, chicos. Ese toque de oro le queda muy, pero que muy bien. Farrell Noob. Al más puro estilo Fortnite, chicos. O sea, estáis viendo las cosas que podemos encontrar. O sea, yo estoy flipando y seguramente vosotros también. Farrell Noob le queda muy, pero que muy bien. ¿Os imagináis los atuendos de Fortnite pasados a Farrell YouTube? ¿Quién sabe, chicos? Esto podría ser el principio de una serie bastante impresionante. Así que también os invito a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Título farrellano muy parecido al de antes. Yo diría que incluso prácticamente es lo mismo. Solo que en los lados tenemos a Jeff Hardy y a Natalia. Tenemos a Farrell Pelirrojo. Es que podemos encontrar un farrellano, chicos, de mil formas distintas. Que si pelirrojo, que si moreno, que si rubio. Tú pide un farrellano y te lo darán de todas las formas que quieran. Farrellano, chicos, superhéroe. Me flipa. Las cosas como son. Me flipa un montón. El logo del canal en el medio. El atuendo de aquí. Es que incluso se marcan los abdominales. Me flipa demasiado. Y luego como atuendo número dos tenemos esa ropa de, por así decirlo, de incógnito, ¿no, chicos? Porque no todo el mundo tiene que saber que Farrell es un superhéroe. Así que en nuestro tiempo libre vamos con corbata, vamos con gafitas, vamos. Hechos un auténtico gentleman. Pasamos a Morning The Bang, Farrelliano, Farrell YouTube, Jeff Hardy, el logo de Natalia, de Jim Neyjar. Y nuestra querida luchadora favorita, por supuesto, porque nunca puede faltar. Pasamos a otro más. Farrell King. Este creo que no lo... Madre mía, qué pasada. Este lo había olvidado, pero es impresionante cuanto menos, chicos, de verdad. Es que os podría dar las gracias en todo este vídeo y muy posiblemente me quedaría corto. Porque las creaciones que hacéis son de otro mundo. Este Farrelliano creo que no lo tengo. Vale, sí, sí que lo tengo. Tenemos... Es un poco locura porque tenemos el atuendo de Jeff Hardy. Y dentro de nuestro propio atuendo tenemos a Jeff Hardy. La cabeza me va a explotar. Luego pasamos a otro Farrelliano YouTube. En esta ocasión muy orientado también de nuevo a Seth Rollins. Tenemos el pelo por un lado blanco y por otro lado negro. Muy, pero que muy chulo. Seguimos bajando, chicos. Esto no para. Farrelliano Morning The Bang. Tenemos otro maletín. Este es un poquito más básico. El logo del canal y poquito más. Pero igualmente mola bastante. Tenemos otra arena completamente rosa. Tengo que jugar aquí. Tengo que jugar aquí sea como sea. O sea, es necesario. Vale, el Pepinillo ya lo hemos visto. Este Morning The Bang también. Familia Farrelliano. Este título sí que no lo había visto. Es muy simple las cosas como son. Se podría trabajar muchísimo más. Pero obviamente es una creación vuestra. Y me la voy a descargar. Porque ya que metéis un poquito de tiempo en todo esto, chicos. Obviamente yo por mi parte. Quiero intentar tener todas las creaciones posibles de vosotros. Pasamos a, ¿cómo se llama? Farrelliano Terrorista. O sea, chicos, por el amor de Dios. Cambiar ese nombre. Cambiar ese nombre y poner otro. Porque ese nombre es cuanto menos perturbador. Aquí lo tenemos. Con un pañuelo rosa. Atuendo de Bret Hart. Y chaquetita blanca por detrás. Con el logo de Randy Orton también en morado. Brutal. Me flipa. Molin de Van Farrelliano de nuevo. Muy, pero que muy bonito. Título Farrelliano. Este creo que no lo había visto, ¿eh? Este no lo había visto. Y me encanta, chicos. Este campeonato no lo tengo descargado. Sí que lo tengo descargado. Pues no me había percatado. Tenemos a Bret Hart y a Jim Ney Hart por un lado. Y luego por otro a Owen Hart y Natalia. Flipante. Pasamos a otro Farrell YouTube. No sé qué os pasa con Bret Hart. Pero me habéis creado un montón de este tipo. Brutal. Este título sí que diría que es nuevo. Descargar. Ahí está. Este título es nuevo y es también muy, pero que muy bonito. En esta ocasión el suscriptor ha intentado tirar por un morado no tan fuerte y uno más clarito. Queda bastante, bastante bien las cosas como son. Y estamos terminando. Nos queda muy poquito, chicos. Pasamos a otra arena más. Que creo que no la tengo. Así que la descargamos. Tenemos los tapetes con el logo del canal. Los pilares en morado. Creo que en la mesa de comentaristas también pone Farrell YouTube. Flipante. Pasamos a otro Farrelliano. Que este creo que también lo tengo. No, no lo tenía descargado. Pues a descargar. Todo lo que sea nuevo, chicos, a descargar. Farrelliano YouTube. Creo que en esta ocasión tiene el pelo castaño. Y al más puro estilo Bret Hart, como siempre. Por cierto, por cierto, por cierto. No sé qué os pensáis de mí, chicos. Pero ese trasero está muy, pero que muy bien hecho. Muchas gracias, chicos. Así es. Hago gimnasio constantemente. Tengo un culito súper bonito. Y pasamos a uno de los memes del canal, sinceramente. Pasamos al WhatsApp de Ertruth. Que en esta ocasión es Erfarrell. Os imagináis que yo tengo ese cuerpazo, chicos. O sea, sería flipante cuanto menos. Pero en serio, os digo algo. Si hacéis un montón de imágenes relacionadas con este tipo. Rollen de comillas memes, ¿de acuerdo? La subiré al canal y reaccionaré junto a vosotros. Y luego, para terminar, tenemos otra arena más. Que creo que esta tampoco la tengo. Ahí está. La descargamos. No dejáis de trabajar, chicos. Es impresionante. Siempre hay nuevo contenido. Que, por cierto, en esta ocasión el propio suscriptor ha intentado ser protagonista. Y que se dé cuenta de que... Y que nos demos cuenta, mejor dicho, de que es Rosendo. Lo tiene puesto ahí en la rampa, en el Tweet & Tune. Así que, Rosendo, muchísimas gracias por hacerme esta creación, compañero. Te lo agradezco muchísimo. Chicos, flipante. Simplemente flipante. Me dejáis sin palabras. O sea, no he podido hacer este vídeo más contento, más orgulloso y, sobre todo, más ilusionado. Porque que me hagáis tantas cosas sin parar es brutal. Igualmente, creo que puede que nos hayamos dejado incluso unos cuantos más. Así que puede que se venga una segunda parte, ¿de acuerdo? De todas maneras, muchísimas gracias por todo lo que hacéis diariamente por mí. Creo que este vídeo es, por así decirlo, una forma para daros las gracias. Pero todavía quedan unos cuantos vídeos más parecidos de este tipo. Así que, de verdad, chicos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por perder un poquito de vuestro tiempo y compartirlo junto a mí. Así que nada más. Me despido. Like si os ha gustado. Dislike si nos ha gustado. Para gustos. Con eso nos vemos en el siguiente vídeo. Con muchísimo más. Adiós. Os quiero.